Le damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo de Venecer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquismeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Gracias por ver el video! 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 Me ha hecho bien Bellas palabras de vida Bellas palabras de vida Son las de Cristo Jesús Esas alegras mi alma En toda esa es la luz Bellas palabras de vida Desplandece de mi ser Bellas palabras que nunca en la vida Había escuchado hasta hoy Aleluya Bellas palabras de vida Son las de Cristo Jesús Ellas alegran mi alma Dan fortaleza y salud Bellas palabras de vida Bellas palabras de vida Bellas palabras de vida Bellas palabras de vida Dígaselo una vez más Bellas palabras de vida Son las de Cristo Jesús En la talera mi alma Amén, amén, amén El Señor Aleluya Amén, amén Aleluya Aleluya Una vez más Bellas palabras de vida Son las de Cristo Jesús Aleluya 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 Amén Amén Amén, amén Amén ¿Usted alguna vez ha escuchado otra palabra aparte de la palabra de Dios? En ninguna parte Aleluya Aleluya Abrace su hermano y diga Bellas palabras son las de Cristo Jesús Amén, amén La Biblia dice Dios le bendiga hermanos y hermanas, cordial salud en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Abigail Martínez y me congrego aquí en el Tabernáculo Ebenezer, ya por varios años, dándole la gloria y la honra del Señor. Quería contarle un pequeño testimonio de mi vida, cómo el Señor me trajo a sus caminos, cómo me trajo al Evangelio de Jesucristo y fue algo tremendo porque yo vine, primeramente vine como dos meses, asistí aproximadamente como en el año 2005. Vine, asistí a la iglesia por dos meses escuchando la palabra y bueno, usted sabe pues cómo la palabra viene a nosotros, esa palabra se viene sembrando en nosotros porque es una siembra que viene a nuestro corazón y fue algo tremendo porque yo vine dos meses y luego me fui, volví otra vez, claro, no había una convicción en ese momento y pensé que nada había pasado. Yo siempre cuento esto porque yo pensaba que nada había sucedido. Al escuchar la palabra, muy bonito, usted sabe como cuando uno siempre viene dice, bueno, es muy bonito el Evangelio y todo ese tipo de cosas, pero siempre es como dice la palabra, pues siempre no vuelve a ella vacía, hace la obra para la cual Dios la envía. Y eso fue lo que pasó en mí, aunque yo no lo sabía. Yo luego me fui al mundo nuevamente a hacer las cosas malas, pero había algo que había quedado sembrado en mí. A tal grado de que yo no podía hacer ya las cosas que hacía. Yo bebía, yo fumaba, yo hacía tantas cosas malas, pero ya no era lo mismo. Ya sentía una reprensión, yo no sabía qué era lo que estaba pasando, pero sentía una reprensión en mi corazón en hacer las cosas. Aunque las hacía, había esa reprensión en mi corazón de saber que algo malo estaba yo haciendo. Bueno, y así seguía haciendo las cosas malas, hasta que recuerdo que un día yo tenía mi carro y salía por ahí, usted sabe, a tomar aguardiente y ese tipo de cosas. Recuerdo, es más, recuerdo el sitio, fue algo, son cosas que le pasan a nuestra vida, que nos marcan. Y recuerdo que por detrás de la calle de El Zambil, recuerdo que yo andaba en mi carro con una música alto volumen. Y fíjese algo, yo en ese momento escuché una voz, y no era la voz del Señor, escuché una voz que me dijo, acelera al máximo. Recuerdo que en esa calle había al final una pared, y esa voz me dijo, acelera al máximo y estrellate contra la pared. Y eso fue una voz audible. Claro, yo con escuchar eso, yo sabía, ya yo había escuchado, por eso le dije la importancia de escuchar la palabra del Señor, ya sabía que era un demonio el que me estaba hablando. Y fíjese que en ese momento, por la gracia del Señor, apagué el carro. Recuerdo que bajé los vidrios, y como que ya tomé otro aire. Sabía que era lo que había sucedido, aún con el poquito conocimiento de lo que había escuchado, sabía ya diferenciar lo que es una fuerza espiritual a una fuerza maligna. O sea, la fuerza del Señor y la fuerza del enemigo. Y eso me llevó a apagar el carro, y bueno, yo siempre digo, yo siempre utilizo esta expresión, me vine chutico para la casa. Apagué el carro, y me vine suavecito para mi casa, porque sabía que lo que había pasado era algo espiritual, imagínese. Entonces me vine para mi casa, y eso quedó marcado en mi corazón. Saber que, o experimentar lo que son los demonios, cómo los demonios tratan de hacernos daño. Y vuelvo y le repito la expresión, algo quedó sembrado. Y yo no sabía qué era, pero el Señor sí lo sabía. Y bueno, así seguí, seguí mi vida haciéndolo malo, al saber eso. Seguí haciéndolo malo, y siempre recuerdo, y siempre tomo esta expresión, quizás a muy pocos hermanos les he comentado. Pero, aunque sí lo he comentado, llegué a un taller mecánico, y un taller de frenos, recuerdo yo, por la Libertador, más o menos. Y llegué ahí a arreglar, pues yo trabajaba en una fábrica, arreglaba el camión con el cual yo trabajaba, y recuerdo que cuando llegué, me conseguía un hermano. Y claro, yo no lo reconocí en el momento, pero cuando el hermano me vio, y eso son cosas que marcan la importancia de las cosas tan sencillas y cotidianas que pueden pasar en nuestra vida. Pero fíjese, ese hermano me vio y me abrazó, y me dijo, hermano, Dios te bendiga. Y eso, hermano, para mí, eso era como si un rayo me hubiese atravesado el corazón. Eso me dejó sin habla, sin aliento. Eso me dejó paralizado, porque sabía que era el Señor a través de ese hermano. Y fíjese, algo tan sencillo, un abrazo, alguien puede decir, bueno, pero qué puede ser un abrazo, un Dios te bendiga en la vida de una persona. Son cosas tan, la hemos vuelto tan cotidianas que quizás no las tomamos en cuenta, pero fíjese, por eso le estoy contando mi testimonio, lo que eso me marcó a mí, eso a mí, eso me marcó. Eso fue algo, estoy hablando de hace aproximadamente 13 años, 15 años, y todavía yo no puedo olvidar ese impacto que eso causó en mi vida. Y eso me llevó, hermano, a reflexionar. ¿Qué estaba haciendo yo con mi vida? ¿A dónde iba a terminar si seguía el camino donde iba? O sea, haciéndolo malo. Y bueno, por la gracia del Señor, empecé otra vez a asistir a la iglesia. Y el Señor hizo una obra en mí de dejar hacer tantas cosas malas, hermano. A tal grado yo siempre cuento este testimonio de mi propia vida, porque yo tomaba aguardiente. Yo recuerdo el día, la hora, el lugar, con quien andaba, qué tipo de cerveza me estaba tomando, y eso me llevó a ponerle un fin a eso, hermano. Siempre lo recuerdo, y lo puedo repetir en esta hora. 31 de diciembre del año 2008, a las 10 y media de la noche, andaba con unos ayudantes, y andaba en el camión. Recuerdo que andaba tomando una cerveza, y agarré la cerveza y la puse en el tablero del camión. Y le dije, hasta aquí tomo aguardiente. Y ellos me miraron, porque yo sabía que yo tomaba aguardiente. Ellos me miraron sorprendido por la decisión que yo había tomado. Porque es ese impacto, hermano, que la palabra hace en nuestra propia vida. Y, pues, le digo, es un testimonio vivo de cómo el Señor me fue trabajando. Recuerde, todo fue por escuchar la palabra. Y, pues, eso le dice la Escritura. La palabra no vuelve a mí vacía. Hace la hora para la cual yo la envío. Y yo experimenté ese testimonio en mi vida. Y, hermano, yo nunca más pude volver a probar alcohol. Nunca más lo pude haber hecho por tomar una decisión, por quizás algo tan sencillo. Hermano, un abrazo. Algo, por eso no debemos tomar eso. Tan en poco, un abrazo, un Dios te bendiga. Ese compañerismo que podemos tener con cada uno de los hermanos. Y han pasado tantos años y aún siento el impacto de ese abrazo. Y Dios empezó a transformar mi vida. Dios empezó a limpiarme. Dios empezó... Los pasos que dice la Escritura. Dios nos limpia, nos justifica, nos santifica, nos lleva, nos posiciona. Todo lo que hace la palabra. Todas esas cosas que hace la palabra, yo lo pude experimentar con mi propia vida. Y fue algo... Usted sabe, cuando usted está en el mundo y prueba ese tipo de cosas, para uno es un placer, un deleite. Pero cuando Dios viene a su vida, y eso lo experimenté yo en mi propia vida, cuando Dios vino a mi vida, yo nunca más pude hacer eso. Usted sabe, el olor a cigarro, el olor a alcohol, todo eso ya repuna. Y usted dice, pero bueno, pero es que si tú eras un, como se dice, un borracho empedernido, y tú fumabas más que una chimenea. Pero cuando Dios viene a su vida, hermano, mire, Dios hace, se cumple la palabra. La ley de Jehová es perfecta que transforma el alma. Y eso lo pude experimentar yo en mi vida. Por eso lo doy gracias al Señor por haberme permitido conocer de su palabra. Y le hago una invitación a cada hermano y hermana oyente que quizás no ha tomado una decisión firme con el Señor, o quizás está escuchando la palabra, que venga a los pies del Señor. Venga y escuche. Porque la palabra hace una obra de transformación en nuestro corazón. Eso es una obra que no hay máquina en el mundo que pueda detectar lo que Dios está haciendo en su corazón. Pero Dios quiere cambiar ese corazón de piedra y volver un corazón de carne para posar de él su espíritu. Y eso, y le estoy diciendo, una experiencia vivida. Todo eso pasó en mi vida. Pero algo muy importante. Escuchar. La fe viene por el oír, el oír la palabra del Señor. Y cuando estamos atentos a su voz, viene Dios y transforma nuestra vida. Ya yo nunca pude ser el mismo. Me fui, escuché la palabra por dos meses aproximadamente. Me fui, pensé que todo seguía igual. No, la palabra transformó mi vida. Y no pude, hermano. Yo nunca más me pude apartar de los pies del Señor. Es como que usted tenga sed y no quiera beber agua. Usted lo puede resistir por un momento, quizás por un día, pero va a llegar un momento que va a correr a la nevera a tomar esa agua, porque no puede vivirse en ella. Eso fue mi experiencia de no poder separarme, no de la iglesia, del Señor. Porque Dios nos trae es a su palabra. Y claro, las demás cosas, las acompañaríamos con los hermanos, congregarnos, todo eso. Pero Dios viene y transforma esa alma, quita ese corazón de piedra y le da un corazón de carne en el cual él puede vivir. Porque con este corazón de piedra, Dios no puede morar ahí. ¿Cómo le echa usted agua a un corazón de piedra? No puede, pero cuando el corazón es de carne, sí absorbe eso como una esponja. Hay una invitación para cada uno de ustedes que ponga su mirada en el Señor. Siempre Dios quiere que lo miremos a él. Pero ¿cómo miramos al Señor? Dios está ahí en cada momento, en cada paso, pero Dios está en su casa. Y necesitamos escuchar la palabra. Si usted quiere hablar conmigo, bueno, usted me llame. Yo estoy en mi casa, venga para que hablemos. ¿Quién es el interesado? Usted es el interesado. Venga para que hablemos. Dios también quiere eso, pero Dios nos llama con amor. Ven, 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 ven y hablemos. Ven porque tengo cosas que decirte. Así es Dios con nosotros. Y eso fue mi experiencia, hermano. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Espero que este pequeño testimonio le haya servido para usted. Porque a mí me sirvió. Un abrazo, recuerden. Un abrazo. No lo tomemos en poco. Un Dios te bendiga. Eso puede causar un efecto muy grande en nuestra vida. Dios le bendiga y que el Señor les guarde. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje La Necesidad del Evangelio. Tenga muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá, el Tabernáculo, Ebenecer, Barquisimeto, Venezuela. Para cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos, que de tarde a tarde están allí en sintonía, oyendo, buscando, dando más, indagando más en la revelación de Jesucristo, sabiendo y llegando al conocimiento de su palabra. ¿A través de qué? De las predicaciones. A través de su palabra, que sale por esta onda de internet. Allá, al lugar donde usted puede estar allí, ubicado en su casa, en su trabajo, en su vehículo, en cualquier parte que usted pueda en lugar, con un celular, usted puede llegar a ponerse allí en sintonía y así entonces oír la palabra de Dios, el cual es el Evangelio eterno de Jesucristo, al cual por él es que somos salvos, por él es que llegamos al conocimiento pleno y absoluto de Dios. Porque, ¿qué dice la gente? Preguntan, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? Entonces son preguntas que hay incógnitas para las muchas vidas que están en el mundo. Pero para eso Dios ha preparado, ha dirigido y ha hecho desde el principio llevar entonces el Evangelio, llevar la palabra a través de predicadores, a través de hombres ungidos por Dios que abren sus labios, o sea, que se le prestan los labios a Dios y Dios entonces se carga de hablar a través de ellos para él expresarse y decirle quién es él, qué hace él y cuál es su poder. Sabemos claramente que Dios nunca ha quedado callado, nunca ha quedado sin un mensaje, por lo tanto esa es la verdad de Dios para el día de hoy, que ha sido desde el principio y será hasta el fin, hasta la eternidad, porque Dios nunca va a cambiar, aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que no importa, amados hermanos, las dificultades, problemas que usted pueda tener en su vida, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él, su poder es infinito, su poder no ha terminado, Él no se ha cansado de llamar y salvar y sanar al ser humano, porque Él lo prestinó desde antes de la fundación del mundo, cuando el Cordero fue inmolado allá desde antes de la fundación del mundo, porque Él sabía lo que el hombre iba a hacer, que iba a caer en transgresión, iba a caer en el pecado. Así que es un privilegio para cada uno de nosotros, amigo que me escucha en esta hora, que estás allí oyendo la palabra de Dios y que reconozca que Dios es Dios, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, porque Él sigue hoy sanando, Él sigue perdonando y Él sigue salvando a la vida. Así que no importan las dificultades, porque lo que dice allí el salmista, en Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares, en, en, junto a, rollo de agua me, en lugares de pasto me pastoreará, pasto verde me pastoreará, y junto a rollo de agua me hará descansar. Dice, sigue diciendo, aunque pases por valles de sombra y de muerte, no temeré mal a alguno, porque tú vas y estarás conmigo. Tu bala y tu callado me infundirán aliento, es lo que dice la palabra. O sea, ¿qué vemos allí? Que Él nos está dando un mensaje de confianza, un mensaje que solamente Él nos puede guardar, Él nos puede proteger, nos puede dirigir en todas las cosas, porque Él que nos alimenta, Él que nos sostiene, Él que nos mantiene de pie aquí en este mundo, el cual estamos viviendo. Por eso no importa, cuando usted esté en esos valles de sombra y de muerte, esas dificultades, esos tiempos negros, que quizá vienen algunas veces a la vida del ser humano, por prueba y lucha, no tema, amados hermanos, amigos que me escuchan a esta hora, porque Él lo ha prometido, que Él estará contigo. Él ha prometido que pase por esos valles de sombra y de muerte, Él estará contigo. No te abandonaré, ni te desampararé, dijo el Señor. Así que ahí no importa la dificultad que usted pueda tener, amigos que me escuchan a esta hora, el que sea, no, ese es una prueba muy dura, muy grande para mí. No, mire del cielo, mire la tierra, mire de la tierra al cielo, mire la expansión que hizo Dios, que no tiene límite, no tiene medida. Ahora, una prueba, una lucha, tiene comienzo y tiene término, ella tiene medida, pero en la expansión del que hizo Dios, la creación de los cielos y la tierra, no hay medida, no hay forma como medir, qué tamaño es, no. Por eso, así es nuestro Dios. No importa la prueba, allí está Él, para que usted salga adelante y decirte, yo estoy contigo. Así que, amados hermanos, amigos, es un privilegio nuevamente estar aquí en esta tarde, estar aquí en este lugar llevando ese Evangelio eterno de Jesucristo para cada uno de ustedes que están allí atentos a su voz, porque sabemos que la voz de Dios es su profeta. Y hoy en día, la voz de la profecía está aquí en la palabra, la Biblia. Cuando yo leo la Biblia, estoy profetizando, porque son palabras que, palabras proféticas que están dichas desde el principio de la creación del mundo. Así que, les invito, amados hermanos, para que toquemos un tema en esta preciosa tarde que Dios nos ha concedido, y lo hemos titulado, La necesidad del Evangelio. Así que, es para que usted pueda ver y entender quién es Dios, qué hace Dios, qué nos enseña Dios. Así que, muchas cosas que, a través del Evangelio, es que aprendemos, porque el Evangelio es el que nos da la manera, la forma de aprender y conocer a Dios. Así que, les invito, amados hermanos, amigos, en esta hora, que habrá conmigo en la Escritura, Romanos, capítulo 1. Y allí entonces, leemos unos versículos, y allí entonces, leamos continuidad aquí al tema, La necesidad del Evangelio. Hemos titulado, entonces, el nombre de este tema. Y, Romanos, capítulo 1, versículo 15. Lo leímos en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice así. Así que, cuando a mí presto, estoy a anunciar el Evangelio, también a vosotros, que estáis en Roma. Porque no me vergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud, a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque en la justicia de Dios se descubre la fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echa de ver desde la creación del mundo, siendo entendido por las cosas que son hechas de modo que son inexcusables. Alabados es el nombre del Señor Jesucristo. Así que, vemos allí entonces, las Escrituras que hemos leído, y les invito entonces, a orar a nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Creador divino del cielo y de la tierra, Creador de nosotros mismos, porque no nos hicimos nosotros mismos, sino que usted nos hizo, Señor. Señor, oh Dios, le damos gracias por ello, Señor Jesús, porque por el aliento de vida que tú pusiste en nosotros, estamos aquí de pies para eterno. Oh, Señor Jesús, tú dijiste que toda alma, todo aliento de vida, está en tus manos para eterno. Oh, Dios Santo, gracias te damos, Señor Jesús, porque nos sostienes, Señor, a través de tu poder, a través de tu misericordia, es que nos sostienes estar aquí parados de pies, Señor, detrás de estas cámaras. Oh, Señor Jesús, cuando nos ha permitido, Señor, está aquí, Señor, ayúdame, Señor Jesús. Oh, que sea usted, Señor, hablando, Señor, a la vida, que sea usted tocando allí esos corazones, Padre Santo, que estén sensibles a tu voz, Señor, que todo corazón de piedra, Señor, sea roto, Señor, sea vuelto pedazo, Señor, y lo ponga sensible, Padre Santo, como dice allí tu palabra, en Jeremía para eterno, cuando él dice que la palabra de Dios es como fuego que consume y como martillo que quebranta la piedra. Oh, Padre eterno, permite, Señor, que tu palabra esté allí, Señor Jesús, haciendo esa obra como un martillo, Señor, dándole esa piedra dura, Señor, ese corazón endurecido por el pecado y que puedan ellos rendirse a tu voluntad, agradable y perfecta, Padre mío, que puedan ellos reconocer reconocer que ellos están en error, Señor, que sean ellos reconociendo su posición, el cual tú quieres que el hombre esté, Señor Jesús. Oh, Dios de la gloria, ayúdame a mí, Señor Jesús, ponme palabras en mis labios a hablar con confianza, Señor, y ayuda a tu pueblo, Señor, que está alrededor del mundo, que también, Señor, a través de estas ondas de Internet, Señor, ellos también se están edificando, ellos también están buscando más de ti, Señor, que esas copas, Señor, rebocen, Señor Jesús, que el Espíritu Santo, Señor, en cada uno de ellos, Padre Santo, porque tú quieres un pueblo aparejado, así como las vírgenes, Señor, allí, Señor, que estaban allí preparadas, Señor, cuando el esposo viniese, oh, Señor Jesús, ellos habían hecho, Señor, ya el trabajo, ellos se habían llenado y habían guardado esas vasijas, Señor, de aceite, Padre Santo, para cuando viniese el amor, el esposo viene, y allí vimos que tenían, ya habían cinco prudentes y cinco fatuas, Padre Eterno, pero vemos que las fatuas, Señor, no tenían aceite, tenían las lámparas, pero no había aceite en ellas, pero las que estaban allí aparejadas, oh, esas vírgenes prudentes, Padre Eterno, el cual es símbolo de tu pueblo, que tiene que estar en esa posición, lleno del Espíritu Santo, Padre Santo, para el día de tu venida, oh, Dios, ayúdenos, Señor Jesús, a esperar en ti, Señor Jesús, sabiendo, Señor, que es más tarde de lo que pensamos, Padre Eterno, oh, Señor Jesús, ayúdenos, Señor Jesús, y ayúdenos a cada uno de mis hermanos, en diferentes lugares de este mundo, ayúdenos, Señor, a los ministros, Señor, que se han parado por tu palabra, Señor Jesús, seas tú, Señor, dándole más abundantemente palabras, Señor, en sus labios, Señor, para que edifiquen cada día más a tu pueblo, Señor, ayúdenos a los ministerios, Señor Jesús, sabiendo que usted puso ministerios, Señor Jesús, para perfeccionar a tu iglesia, perfeccionar a los santos, para los santos, para que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud de Cristo, oh, bendito sea tu santo y precioso nombre, Señor Jesús, todos te lo ponemos en tus manos, en esta hora, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, amén, y amén. Bueno, vemos entonces, amados hermanos, lo que hemos comentado, entonces, que lo que es el evangelio, la necesidad del evangelio, y vemos que el apóstol Pablo, aquí, sabiendo y reconociendo lo que es el evangelio, él dice allí, que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salud, a todo aquel que cree, entonces, ¿qué significa? Que él sabía y reconocía lo que era el evangelio, lo que era el poder del evangelio, lo que era el poder de la transformación, porque él anduvo en un tiempo en religiones, el cual creía que adoraba a Dios, pero estaba errado en su creencia, así que Pablo está hablando entonces, de la comisión que Dios le había entregado a él, y está consciente de la responsabilidad, y la necesidad que el hombre tiene de recibir el evangelio, o de aceptar el evangelio, ¿por qué causa? Porque él anduvo perdido, él anduvo extraviado, lejos de la vida de Dios, ajeno a lo que Dios en realidad era, por eso estamos hablando que el evangelio, la necesidad del evangelio, ¿por qué causa? Porque ahí conocerá usted a Dios, ¿cuáles son sus manifestaciones? ¿Qué hace él? ¿Y por qué nos tiene nosotros aquí en este mundo? Entonces, vemos cada una de las cosas, los detalles, que el evangelio, el mensaje, el cual significa el evangelio, el mensaje de la desgracia, para cada uno de nosotros, que nos ayuda entonces, a reconocer nuestra posición, Pablo entonces, reconoció su posición, por eso cuando él fue a predicar el evangelio, ya revelado para su vida, él dijo, yo no fui a ustedes con palabras de humana sabiduría, o de persuasivas, o de humana sabiduría, porque no me propuse saber nada, sino a Jesucristo, y a este crucificado, y no, me estuve allí con mucho temor y temblor, dijo él, ¿por qué causa? Porque sabía que el poder de Dios, estaba manifestado en él, ¿por causa de qué? Que ya el evangelio, había sido revelado a él, y él estaba entonces autorizado, estaba entonces encargado, responsabilizado, llevar ese evangelio, a las vidas más adelante, ¿a quién? A nosotros, y el cual estamos aquí, como gentiles, bendito sea, el nombre del Señor Jesús, los llevó, por todas esas edades, de allá de las iglesias, pasadas, en Asia, pero aquí entonces, estamos nosotros aquí, de este lado ya, el fin, de toda dispensación, el cual pues, esta es la última, que queda allá, ya han recorrido siete edades, de la iglesia, Efesios, Mirna, Pérgamo, Teatira, y hasta, la Odisea, que el cual es la última, que estamos aquí, en este tiempo, y allí vemos entonces, que nosotros, como hombres, mujeres, hijos de Dios, aquí entonces, hemos aceptado, ese evangelio, hemos recibido, la gracia de Dios, que nos ha ayudado, para aceptarlo, entonces, hemos visto entonces, que sus beneficios, por eso, la necesidad, del evangelio, amados hermanos, de llevárselo, y usted, aprenderlo, o tomarlo, en su corazón, ese mensaje, que Dios, le quiere traer, para su vida, bendito sea, el nombre, del Señor Jesucristo, entonces, quedemos allí, Pablo entonces, estaba seguro, Pablo, era un perseguidor, de la iglesia, Pablo, estaba persiguiendo, a los creyentes, él creía que estaba, estaba en la ley, y era, un creyente, era, un, este, un hombre, que estaba, muy, adoptado, de la ley, de las leyes, o sea, porque la, seguía, rectamente, la ley, pero, pensaba, que estaba haciendo, las cosas correctas, porque, la ley, ya había quedado atrás, y estaba ahora, la gracia, el cual, él chocó, con la gracia, el cual, era, Jesucristo, el verbo, hecha carne, el dueño, del evangelio, allí entonces, Pablo tuvo ese encuentro, cuando, iba persiguiendo, a los creyentes, llevando cartas, allí, y pasó por Damasco, y cuando iban a Damasco, allí entonces, se le presentó, el creador, el hacedor, del evangelio, y allí entonces, lo cegó, con esa luz resplandeciente, de él mismo, porque él habita, en luz inaccesible, dice la Biblia, entonces, vemos allí, al cegarlo, entonces, vimos que tuvo ese, Pablo, ese encuentro con él, con el creador, y allí fue entonces, fue entonces, cuando esas escamas, de sus ojos allí, primero lo cegó, luego, Dios se las tumbó, para que viera, plena y absolutamente, qué es el evangelio, y quién era Dios, allí conoció Pablo, quién era Dios, por lo tanto, qué es el evangelio, podemos preguntar nosotros, qué es el evangelio, para usted, entonces, nosotros, claramente, lo que nos dice, que son las buenas, nuevas, de salvación, es una buena noticia, es un mensaje, que Dios, ha enviado a la tierra, para que el hombre, sea salvo, una proclamación, podemos decir, proclamando, una, un mensaje, proclamando, algo que Dios quiere, que usted reciba, y el cual, es la salvación, bendito sea, el nombre del Señor, Jesucristo, porque, vemos que, vemos lo natural, si, a un hombre, un mandatario, un presidente, viene, vamos a poner la capital, para, X ciudades, y, y va a venir, el primero, manda entonces, sus mensajeros, y, digan, proclamen allá, que yo voy a ir tal día, tal mes, y tal año, para esa ciudad, y allí entonces, los encargados, de esa ciudad, entonces, proclaman el mensaje, a toda la población, a todas las vidas, que están allí, que el presidente, viene, el presidente, va a visitarlo, el día, el mes, y el año, que va a estar, con ellos allí, entonces, que hay, preparativos, que hay entonces, disposición, para recibir, y que el, recibir, cuando venga, el presidente, o el gobernante, para esa ciudad, el cual, va a venir, vemos allí entonces, que la gente se prepara, que si tienen peticiones, cualquier cosa, necesidad que tenga, entre ellos, ellos van a hacer papelitos, para cuando venga, aprovechar y entregárselo, a ese gobernante, a ese presidente, ese, es la que va a hacer, el pueblo, ¿por qué? Porque, él va a venir, entonces, le va a suplir, esa necesidad, si llega, a obtener entonces, ese mensaje, o sea, esa petición, que le llegue a su mano, por lo tanto, el gobernante, entonces, ha dicho, entonces, yo voy a estar tal día, y allí, vienen los preparativos, entonces, para recibir, aquel gobernante, aquel presidente, presidente, pero, si no hay proclamación, si lo sorprendo, no hay, no hay entrega, de las necesidades, por lo tanto, él le va a suplir, cualquiera, ese que lo necesite, en su medio, y ahora, aquí no es un gobernante, común y corriente, no es un presidente, un rey, de una ciudad, de un país, aquí estamos hablando, del rey de reyes, y señor de señores, que él, ha de venir, y él, ha enviado entonces, una proclamación, a la tierra, que él, viene, pero, lo que no dice él, como los demás dicen, yo vengo tal día, tal mes, y tal año, este rey de reyes, señor de señores, el cual es el dueño, de todas las cosas, él, no ha dicho, ni el día, ni la hora, no ha dicho, fecha, lo que es cierto, que va a decir, va a ser, sorpresa, bendito sea, el nombre, del señor Jesucristo, por eso, la disposición, que debe estar entonces, en el creyente, así como, la gente se interesa, a recibir, aquel gobernante, aquel rey, cuando va a venir, para, lo natural, para hacerle peticiones, este, déjeme decirle, rey de reyes, señor de señores, cualquier petición, que usted tenga, en su corazón, sea, sanidad, él, es nuestro sanador, sea, una petición, de provisión, él, es nuestro proveedor, sea, una petición, de salvación, él, es nuestro salvador, sé que él tiene, todos los beneficios, toda la petición, que usted puede tener, anotada allí, en su corazón, él, se la puede dar, si tan solo, usted puede creer, y, va entonces, a obtener, o vener, para el encuentro, recibirlo, a él, y cómo lo va a recibir primero, a través del evangelio, eterno, de Jesucristo, alabado sea, el nombre del Señor Jesucristo, entonces, vemos que, una proclamación, el mensaje del evangelio, es un mensaje, que viene, a través, de un mensajero, así como, vino Juan el Bautista, que era, el prepulsor, de la venida, de la primera venida, del Señor, el Mesía, el Rey del Rey, y Señor de Señores, que vino como, Rey del Judío, eso es el nombre, que le pusieron, al Señor allí, era el Mesía, nuestro Redentor, ahora, que proclama, trajo Juan, el Dios, de la venida, entonces, dijo, arrepentidos, porque al reino, de los cielos, se ha acercado, o sea, que le había sido dicho, ya, que él, iba a ser el propulsor, él, que iba a ser, la voz, que clamaba, en el desierto, para recaminar al Señor, o sea, le iba a abrir el camino, para que viniera él, entonces, a su templo, lo que dice, la palabra, no sé, él dijo, entonces, arrepentidos, porque al reino, de los cielos, se ha acercado, Juan, el Bautista, el profeta, y allí, entonces, claro, estaba que, también, cuando la gente, oyeron, la proclamación, de Juan, él sabía, que lo que estaba diciendo, porque Dios, le había dicho, aquel que viese tú, el Espíritu, ascender, y pose, repose sobre él, este, es el que va a bautizar, con Espíritu Santo, y fuego, Juan estaba atento, a todas esas cosas, porque, había sido, ya, al profeta Juan, porque el profeta, es la boca de Dios, y a él, es el que se viene a revelar, Dios, para que entonces, dé la proclamación, él traiga entonces, el mensaje, que ha de ser, llevado al pueblo, así entonces, Juan, vino entonces, con ese mensaje, cortante, ese mensaje, así, fuerte, para aquella vida, porque, sabemos que Dios, es, amor, pero también, es fuego, consumidor, así como dice, la palabra, porque la manifiesto, es la ira de Dios, del cielo, contra toda impiedad, e injusticia, de los hombres, que detienen la verdad, con injusticia, entonces, vemos que, Juan entonces, no trajo, un mensaje suave, sino un mensaje, cortante, arrepentido, por el reino de los cielos, se ha acercado, y dicen que muchos, venían a bautizarse allí, al Jordán, para arrepentimiento, pero, él les dijo, allí, generaciones de víboras, ¿quién les ha enseñado, a huir, de la ira que vendrá, o sea, la ira de Dios, Dios es amor, pero también es ira, fuego, consumidor, ¿quién les ha enseñado, a ustedes, a huir, de la ira que vendrá, que, pensá, no pensá en vuestros corazones, Abraham tenemos por padre, más le digo, que Dios puede levantar, de estas piedras, hijo, Abraham, entonces, allí estaba entonces, dándole, el mensaje, cortante, a aquellas vidas, y le dijo, arrepiéntanse, porque la hacha está puesta, a la raíz, la raíz de los árboles, y todo árbol, que no, dé fruto, será cortado, y echado, al fuego, entonces, era un mensaje fuerte, para la hora, el cual, estaban viviendo, allí, en la venida, del Señor Jesús, en la, venida, del Mesías, de, nuestro Redentor, el cual, fue Jesús, bendito sea, el nombre, del Señor Jesucristo, ahora, vemos allí, que, al llegar el Señor Jesús, y su, anuncio, fue, lo que había sido, profetizado, por Juan el Bautista, él estaba allí, en la escena, ya, ya había llegado, la hora, de presentarse, había llegado, la hora, de salir, a la vista, ser visible, ante, el público, por lo tanto, como Juan le había dicho, que, el Señor, o el Espíritu Santo, le había dicho a Juan, que el que viera descender, la, el Espíritu Santo, conforma como paloma, y reposar sobre él, este era el que iba a reposar, era el que iba a ser, era bautizar, en Espíritu Santo, y fuego, así que allí, estaba entonces, Juan pendiente, y cuando lo vio, quizás, en la cola, del bautisterio, para, o bautizarlo, en Jordán, allí dijo, entonces, he aquí, el Cordero de Dios, que quita, el pecado del mundo, alabado sea el nombre, del Señor, que estaba proclamando allí, allí estaba, el Salvador, allí estaba entonces, el Evangelio, mostrándoselo, a la vida, el cual estaba, en ese momento, pero allí entonces, dice que fue bautizado, y luego que, fue sumergido, en el agua, dice que se abrieron, los cielos, y allí entonces, vino, una voz, descendió, el Espíritu Santo, en forma como paloma, y reposó sobre él, y la voz, fue oída, que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual, tomo contentamiento, entonces, allí estaba entonces, el Espíritu Santo, reposando sobre el Señor, el cual, era el dueño del Evangelio, era el dueño, de la creación, absoluto, que estaba completamente, Dios, hecho carne, sobre la tierra, alabado sea el nombre, del Señor Jesús, fue llevado entonces, luego al desierto, dice la Escritura, y allí entonces, después de la tentación, con la pelea, con el diablo allí, porque fue una guerra, del bien y el mal, Dios contra el diablo, la tentación al desierto, dice la Biblia, que vino entonces, a Nazaret, donde fue creado, y entró, el día sábado, el cual, allí, al entrar a la sinagoga, dice que, el ministro que estaba allí, encargado, le entregó un rollo, y, entonces, se puso, para que lo leyera el pueblo, y allí, al leerlo, qué cosa, al leerlo, estaba allí entonces, proclamando, anunciando, el Evangelio, anunciando, a lo que él, venía a hacer, cuál era su trabajo, cuál, era su misión, que el cual, estaba aquí, sobre la tierra, por eso, cuando, abrió ese rollo, Isaías 61, allí entonces, dice, el Espíritu de Jehová, es sobre mí, porque me ha ungido, ve, estaba entonces, que lleno del Espíritu Santo, Jesús, Dios, hecho carne, el Espíritu de Jehová, es sobre mí, porque me ha ungido, para, traer, buenas nuevas, a los pobres, me ha enviado, para sanar, los quebrantados, de corazón, para abrir, la cárcel, a los presos, y, abrir los ojos, a los ciegos, y, proclamar, el año agradable, del Señor, así que, estaba hablándose, que nada más y nada menos, que él, era, el Hacedor, que él, era, el de la profecía, que Juan había hablado atrás, y que estaba entonces, proclamándose, allí, allí mismo él, vean, mi amigo, ahora, yo, soy, el que, Isaías, habló, Isaías, profeta, estaba, había escrito, ya, de mí, que el Espíritu, iba a ser sobre mí, y era el que yo, el que iba a traer, las buenas nuevas, de salvación, era, el evangelio eterno, de Jesucristo, bendito sea, el nombre, del Señor Jesucristo, vemos entonces, que, la Biblia sigue diciendo, allí, Lucas 4, si, Lucas 4, es el 16 en adelante, dice que, allí entonces, cuando terminó de leer el rollo, allí se sentó, le entregó el rollo al ministro, y se sentó, y todos los ojos estaban allí perplejos, atónitos, viéndolo a él, y él observando eso, les dijo fue, hoy se ha cumplido, esta escritura, delante de vuestros oídos, alabado sea, el nombre, del Señor Jesucristo, entonces, que estamos viendo allí, que, el evangelio, lo trajo el Señor, desde el principio, el Señor, nunca dejó de hablarle, al ser humano, pero aquí, se hizo carne, la mitad de la Biblia, y él, personalmente, vino a traerlo, así como lo hizo allá, en el tiempo de Adán, de Adán y Eva, que él, mismo hablaba con su, creador, con su creación, allí, sus hijos, aquí entonces, al venir del pecado, él entonces tuvo que esconderse, o sea, apartarse, de ellos, y, entonces, a la mitad de la Biblia, ya estaba escrito, y profetizado, que iba a aparecer, nuevamente, pero como, el Mesía, como un hermano mayor, uno semejante, a nosotros, como hombre, alabado, sea nuestro Padre, celestial, él es grande, y misericordioso, así que, el Evangelio, amados hermanos, es Dios mismo, es revelándose, Dios revelándose, al hombre, que tiene, que tiene la necesidad, de oír, el Evangelio, es la única manera, para poder ser salvo, para que sea, entonces, Dios, vean, y vean que Dios, es amor, vean, las bondades de Dios, vean los beneficios, de Dios, pero también, vean que, Dios también, es fuego consumidor, Dios también, tiene ira, porque, la ira de Dios, es, santa, porque, vamos a decirle, porque, la ira de Dios, es justicia, la ira de Dios, no obra, la ira del hombre, no obra justicia, pero la ira de Dios, es santa, todo, es correcto, lo que Dios, puede hacer, porque, no es que Dios, sea malo, sino que, el hombre, se aparta de él, y entonces, vienen entonces, las consecuencias, así que, aquí podemos entonces, ver que, Dios es amor, pero también, es fuego consumidor, que la ira de Dios, se revela, a todo hombre, que, e impío, hombre perverso, o hombre malo, que no quiere entonces, nada con el Evangelio, por eso dice el 18, hecho, porque manifiestes la ira, de Dios, del cielo, contra toda impiedad, e injusticia, de los hombres, que detienen la verdad, con injusticia, cree usted, que, Juan, no importa, que a él le quitaron la cabeza, pero usted, que se retuvo, la injusticia, no, él habló, verdad, él habló, sin, sin pelos, en su, su lengua, vamos a decirlo así, no tuvo tapujo, en su boca, para expresar, la verdad de Dios, y decirle, en la cara misma, al mismo gobernante, allí, a Herodes, no te es lícito, tener la mujer, de tu hermano, ve, que estaba destapando allí, el pecado, que estaba aquí, aquí, que el gobernante, él no se lo encubrió, no, porque me da broma, porque el presidente, el presidente, me puede quitar la cabeza, manda a matar de una vez, no, él no tuvo nada que ver con eso, él estaba por servir, y decirle la verdad, aquel gobernante, no importa, que le hicieran a él, en realidad, le quitaron la cabeza, pero él, estaba entonces, obrando, la justicia de Dios, estaba diciendo, la verdad, no estaba reteniendo, la verdad, como muchos, hoy pueden retener, la verdad, y se mete entonces, que en gran dificultad, gran problemas, con Dios, porque es lo que dice allí, porque manifiestes, la ira de Dios, del cielo, contra toda impiedad, e injusticia, de los hombres, que retienen, que detienen, la verdad, con injusticia, entonces, reteniendo la verdad, usted, queriéndole, Dios le entrega, una verdad a usted, a través del evangelio, y usted entonces, no la proclama, no la dice, aquel está haciendo el mal, y usted, ah, tranquilo, no, está bien así, no, está bien, está haciendo la iglesia, tú eres cristiano, verdad, pero, está fumando, está, este, bebiendo por allá, haciendo cositas, incorrectas, y usted, calladito, no le dice nada, no, está obrando entonces, injusticia, ¿por qué? porque no está, trancando la verdad, no usted quiere decirle la verdad, aquella persona, entonces, te está metiéndose, ¿qué? problemas, con el Señor, y allí entonces, ahí es cuando viene, entonces, ¿qué? la ira de Dios del cielo, contra toda impiedad, ¿por qué? por retener, la verdad, que tenía que verla dicho, entonces, la sangre de aquella persona, porque usted no se lo dijo, no se lo advirtió, a través del evangelio, entonces, viene a caer entonces, sobre usted, por causa, que usted, renegó de decirle, la verdad, y la retuvo, por no decir, esto es malo, esto te va a hacer daño a ti, esto, te va a costar la vida, así, a Herodes le costó la vida, pero, perdón, a Juan el Bautista, le costó la vida, pero a él no le importó, porque, estaba entonces, obrando, la justicia de Dios, diciendo la verdad, aquel gobernante, no te es elicio de tener, la mujer de tu hermano, ¿por qué? estaba entonces, en adulterio, con la esposa, de su hermano, aleluya, bendito sea, el nombre del Señor Jesucristo, por eso Pablo dice entonces, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para salvación, a todo aquel que cree, ahora, todo aquel que cree, ahí está el punto, porque dice el versículo 17, porque, porque en la justicia de Dios, se descubre de fe en fe, como está escrito, más, el justo vivirá, por la fe, entonces, vemos aquí que, el evangelio, eh, amado hermano, es, las buenas nuevas de salvación, para su vida, es, la forma, que Dios ha determinado, para que usted, pueda llegar entonces, al conocimiento, pleno y absoluto, de Jesucristo, del creador, del cielo, y de la tierra, y que, usted solamente, la puede recibir, por fe, y, no por la ley ya, porque, la ley ya, la recibieron, los antepasados, nuestros padres, que estaban en el pasado, ahora aquí estamos ya, por gracia, porque, por gracia, soy salvo, y no de vosotros mismos, sino, es un don de Dios, o sea, que es un don, inmerecido, porque, no estábamos entonces, a la altura, para, aceptar, o recibir, esa gran, bondad de Dios, pero, él en su gracia, nos buscó, y, nos extendió su mano, para rescatarnos, del pecado, alabados el nombre, del Señor Jesucristo, entonces, vemos, amado hermano, que, lo que Dios, nos está mostrando aquí, que Dios se revela entonces, contra toda impiedad, injusticia, ¿por qué? Porque retienen, la verdad, entonces, lo hacen creer entonces, a la gente, una mentira, lo que se está predicando, hoy, en el mundo, pura, mentira, y no hay, un evangelio, chapado a la antigua, como, estaba en el principio, por eso Dios dice, vuelvan al principio, vuelvan a la senda antigua, porque, es decirle, a lo negro, negro, y a lo blanco, blanco, así como estaba, el mensaje, del profeta, Juan el Bautista, no importa, la posición, que tenía, aquel hombre, en el gobierno, él no le importó eso, si no le estaba diciendo, la verdad, porque, manifieste, el aire de Dios, del cielo, contra toda impiedad, e injusticia, de los hombres, que, retiene la verdad, con justicia, con injusticia, dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce, a ello es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, o sea, Dios se lo manifiesta, Dios se lo reveló, aquel hombre, a Herodio, a través del profeta, Juan, que le dijo, eso está malo, eso está ilegal, pero el hombre no aceptó, que lo llevó entonces, a la muerte, porque no hay otra posición, él no aceptó, la corrección, sino que, aceptó, que entonces, que mandaran a matar al profeta, porque, le había dicho, que estaba mal, pues, que no estaba, caminando correctamente, ante, los ojos de Dios, y, aquella mujer, lo indujo, a la, a la, Herodía, indujo, indujo, a, aquel gobernante, Herodes, para que su hija, le dijera, que pirara la cabeza, de Juan, y allí fue entonces, Juan, decapitado, ¿por qué? Porque se paró, hablando, la verdad, la justicia, de verdad, no retuvo, aquella verdad, que Dios quería, que se la dijera, aquel gobernante, se la dijo, a través del evangelio, del mensaje, que él, había traído, aquí, sobre la tierra, así que la Biblia, nos muestra, que desde el principio, de la creación del mundo, Dios, entonces, se revela, entonces, al hombre, para mostrarle, entonces, la verdad, y mostrarle, también, la mentira, es el amor de Dios, amado hermano, para con el hombre, mostrando, por el evangelio, y allí se muestra, entonces, las dos caras, claramente, lo que es, la injusticia, y lo que, la verdad, lo que es la justicia, lo que es la injusticia, y la justicia de Dios, lo que es, el amor de Dios, y lo que es, la ira de Dios, ¿por qué causa? Vemos allá, en Génesis, capítulo 4, cuando, aquellas, dos vidas, los primeros dos hijos, nacidos, de mujer, en, allá, en el huerto, o no, en el huerto, en el, ya en el oriente, porque están, habían echado fuera, allá, Adán y Eva, están fuera del huerto, al Edén, y, tuvo aquellos dos hijos, de nacido de mujer, Caín y Abel, llegó el tiempo, de estos jóvenes, llegar a la presencia, de Dios, y, y hacerle, o llevarles, una ofrenda, y allí, vemos que, Caín, trajo lo mejor, de la tierra, los mejores frutos, porque él, era agricultor, y trajo lo mejor fruto, para, darle un servicio, al Señor, a darle una ofrenda, al Señor, y allí, lo puso delante del Señor, su ofrenda, pero también vino, su hermano Abel, y trajo, un cordero, allí, lo mató, y, lo sacrificó, para ofrendarlo, al Señor, porque, Abel, era pastor, de oveja, pero vemos allí, que, el Señor, viendo las dos ofrendas, miró, con agrado, la ofrenda, de Abel, el corderito, porque Abel, tenía revelación, de Dios, Abel, quizás sus padres, le han dicho, mira, el sacrificio, sin sangre, no hay remisión, de pecado, porque sabía que, por causa de ello, habían pecado, y Dios había, matado unos corderitos, allí entonces, vemos que, Abel, trajo su corderito, lo degolló allí, derramó su sangre, y, lo dio en sacrificio, al Señor, y en ofrenda, grata para él, pero cuando, vio el Señor, las dos ofrendas, se agradó más, de la de Abel, y, la de Caín, no, no la, no le agradó, no se le agradó, pero, esto, vino entonces, allí, el desagrado, para este hombre, Caín, su hermano, cuando vio que, Dios, le gustó más la ofrenda de Abel, y no, y la de él, la dejó en poco, la tuvo en poco, aunque estaba más bonita, pero la tuvo en poco, y allí entonces, su cara se demudó, su rostro cambió, se enrojeció, y allí el Señor, cuando lo ve allí, le dice es, Caín, ¿por qué se te ha demudado tu rostro? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué no haces como tu hermano, y te bendeciré? ¿Ve? Allí estaba el amor de Dios, la corrección de Dios, diciéndole las cosas, hablándole el Evangelio, diciéndole lo que era bueno, y lo que era bueno, malo, lo correcto, y lo incorrecto, pero, ¿usted cree que, Caín lo hizo? Sí, sí, corrió, voy a recoger esto, y voy a hacer uno como hizo mi hermano, voy a hacer algo que te agrada a ti, no, no lo hizo, sino que, allí se enfureció, allí delante de Dios, le faltó hasta los respetos del Señor, si entonces el Señor, viendo la actitud, allí entonces lo que Dios fue, bueno, el pecado está a la puerta, Caín, y él se enseñó, era de ti, ¿qué le quiso decir? Bueno, la ira va a venir sobre, dice, el Señor era tuya, así que, allí está la puerta, y se enseñó, se enseñó de él, sí, porque, dice la Biblia que, saliendo los dos al campo, Caín y Abel, allí tomó a Caín y lo mató, mire, fue el primer homicidio que se cometió, allá en el principio, un hermano, matar a otro hermano, ¿por qué causa? Porque, vino entonces, ira del hombre, vino la rabia, vino la envidia, allí, a través, ¿de qué? De la injusticia del ser humano, porque no piensan, las cosas, que son correctas, sino que viene, lo que ellos creen, conveniente, que debe ser así, debe ser así, pero Dios, él, da las órdenes, él es el que manda, él es el que dice, epa, esto me agrada de esta manera, y esto no me agrada, pero Dios se lo dijo a Caín, y no lo aceptó, ahora la ira, se vinceñoró de él, y allí mató a su hermano, vemos que entonces, en esta parte, amados hermanos, amigos que me escuchas, en esta hora, que, la ira cuando viene al hombre, no, hace, justicia, no es, no hace justicia, sino que hace, injusticia, porque la ira de Dios, es justicia, pero la ira del hombre, es injusticia, porque, hace, lo malo, se cometen, homicidios, se cometen, diferentes delitos, que a Dios, no le agrada, por eso, vemos, amados hermanos, que, cuando, viene, la, la parte, la enseñanza, que Dios, quiere, para nuestras vidas, guiarnos, él, por sus caminos, correcto, y nos dice, no hagas esto, haz esto, porque es lo que me agrada, y usted, hace lo contrario, entonces, viene, la ira de Dios, entonces, pero Dios es amor, Dios no es, la ira de Dios, no, no, no comete nada, no, Dios es justo, Dios, él sabe, lo que está haciendo, no es que Dios, enferma a nadie, pero Dios, permite entonces, la enfermedad del hombre, cuando el Dios, cuando el hombre, se pone rebelde, cuando el hombre, se aparta de Dios, entonces, Dios lo deja entonces, a su deriva, haz lo que tú quieras, entonces, hay la puerta, el pecado está a la puerta, le dijo Caín, y allí entonces, vino entonces, la maldad, y allí se multiplicó, la maldad, a diestra y a siniestra, porque, ya estaba dicho, una palabra, alabado sea, el nombre, del Señor Jesucristo, entonces, dice, porque manifiesto, es la ira de Dios, del cielo, contra toda impiedad, e injusticia, de los hombres, que detienen, la verdad, con injusticia, Dios se lo, porque, a lo que Dios se conoce, a ellos, es manifiesto, porque Dios, se lo manifestó, Dios se lo dijo, a Caín, y, no le puso cuidado, sino que se reveló, más todavía, así que, Dios, Él, le avisa, le advierte, al hombre, cuál es la verdad, y cuál es la mentira, cuál es el camino, que lleva, a la vida eterna, y cuál es el camino, que lleva, a la perdición, son dos cosas diferentes, entonces, vemos, entonces, que de Génesis, Apocalipsis, Dios, ha traído, un mensaje continuo, llevando, al hombre, a través, del Evangelio, Dios, lo ha traído, desde el principio, desde el principio, de la creación, al hombre, a través del Evangelio, enseñándole, la verdad, enseñándole, también, lo que es mentira, que lo puede llevar, a la muerte, alabado sea el nombre, del Señor, Jesucristo, entonces, vemos que, la parte, que, cuando Dios, llamó a Adán, y a Eva, que le dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Ellos, habían caído, en el pecado, vemos por la Escritura, Génesis 3, habían caído, en el pecado, pero, ¿qué le dijo el Señor? Los llamó, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y, no, oí tu voz, pero, estuve miedo, porque estaba desnudo, allí, entonces, el Señor, le dice, ¿por qué estás desnudo? ¿Acaso has comido el árbol, que te dije, que no comiese? ¿Ve? Entonces, Dios le ha presentado, entonces, la verdad, lo que podía ser, y lo que no podía ser, lo correcto, y lo incorrecto, pero, allí, había probado, de lo incorrecto, entonces, venían las consecuencias, y allí, Dios, entonces, tuvo que darle, Entonces, la parte, que le correspondía, entonces, le dijo, bueno, ¿qué es lo que has hecho? Y, la mujer, no, la serpiente me engañó, Adán le dijo, bueno, la mujer, que me diste me engañó, y comí, y a la mujer le dijo, ¿qué has hecho? Ah, la serpiente me engañó, entonces, ¿qué vino allí entonces? El juicio, la ira de Dios, para cada uno de ellos, dándole su paga, que se merecía, a cada uno, a Adán le dijo, maldita será la tierra, por amor a ti, que espinas y cárdonas, serán de ella, a la mujer le dijo, con dolor, palirás tus hijos, y tus preñeces, se multiplicarán, y él, tu esposo, se enseñaría de ti, y él será tu deseo, entonces, allí vemos entonces, que cada una de las partecitas, Dios le estaba dando entonces, su paga, su parte que le correspondía, por ver desobedecido, o sea, que estaba, la ira de Dios entonces, sobre ellos, porque, ellos no habían, acatado, lo que Dios le ha dicho, y Dios lo había evangelizado, Dios le ha dicho, la verdad, desde el principio, pero, ellos, no, la captaron, y la rechazaron, ahí momentáneamente, y cayeron entonces, en el pecado, y a la serpiente le dijo, por cuanto esto hiciste, maldita será, sobre, de entre todos los animales, el campo, y todas las bestias, y, allí entonces, polvo comerá, todos los días de tu vida, entonces, allí estaba la sentencia, para la serpiente, también igualmente, por causa, del pecado, que se había cometido, pero, allí vemos que, Dios, desde el principio, entonces, ha traído, el evangelio, cuando Adán y Eva, allí, cayeron, cayeron, en el pecado, en el huerto, del Edén, allí, el plan, estaba, ya, haciéndose, ya, visto, porque Dios, como es Dios, Dios de amor, pero Dios, también de ira, de fuego consumidor, él les dijo, a ellos entonces, bueno, está bien, cayeron el pecado, bueno, la sentencia es esta, para cada uno de ustedes, y, allí entonces, ¿qué hizo? Empezar el plan, que iba a venir, hasta el día, que estamos, en este tiempo viviendo, a través, del evangelio, de Jesucristo, vemos que, Dios, primer sacrificio, que hubo, fue, matar Dios, dos corderitos, allí, o un cordero, para vestirlo, a cada uno de ellos, su desnudez, y dejar entonces, la vergüenza, que estaban desnudos, allí, pero, ¿qué tuvo entonces, que era el amor de Dios, para vestirlo, y luego, la ira, vemos allí, los sacó, fuera del huerto, del Edén, los echó, fuera, al oriente, porque no podía estar, entonces, ya el pecado, junto con Dios, había que, una separación, porque ya, la sentencia, había sido, proclamada, por el mismo Dios, cuando él, los evangelizó, él le dijo, el, todo árbol, del huerto, pueden comer, fruto, del fruto de él, pero, menos el que está, en medio del huerto, de ese día, del día que coma de él, ese día, morirá, o sea, estaba allí, una proclamación, evangelizándolo, a cada uno de ellos, desde el principio, porque, vemos que, el evangelio, no ha cesado, no empezó allá, para traer al hombre, al conocimiento, y, a la obediencia de Dios, a través del evangelio, por todas las edades, y aquí estamos, en este tiempo, que, no ha cesado, Dios, sigue llamando, a través, del evangelio, para que el hombre, vuelva a Dios, y se arrepienta, de sus pecados, alabado sea el nombre, del Señor Jesucristo, vemos entonces, lo que es la ira de Dios, vemos lo que es, el amor de Dios, para con el ser humano, vemos allí, en la antigüedad, cuando, Dios, le entregó las tablas, a Moisés, y allí, el pueblo, se desenfrenó, porque no estaba Moisés, se le desapareció, entre 40 días, 40 noches, y ya no lo veían, y dijeron, este Moisés, al que nos sacó de Egipto, no sabemos dónde está, que se ha hecho, haznos dioses, que nos vayan delante de nosotros, entonces, allí, vemos que la ira de Dios, se encendió, sobre aquel pueblo, que, había, desechado a Dios, se había apartado, del camino de Dios, y, estaba entonces, adorando ídolos, ajenos, vemos que, él, cuando, Dios, le dice a Moisés, este pueblo, se está desenfrenado, desciende, y allí entonces, Moisés desciende, y le dice, el Señor, quítate, de en medio de ellos, que yo los voy a arrasar, los voy a acabar, y te pondré un pueblo mejor, allí Moisés, clamó, a Dios, y le dijo, entonces, no señor, no lo hagas, porque, que dirán, el mundo, el pueblo allá, el mundo, que irán a Egipto, que los sacaste allá, de aquella tierra, para matarlos, en el desierto, no, mátame a mí, le dijo, el profeta, Moisés, y el Señor, entonces, le obedeció, a Moisés, la ira, fue aplacada, allí, de Dios, y, vemos que, el amor, infinito, de Dios, sus misericordias, como siempre, están allí, delante, del ser humano, pero, Dios, llega un momento, que, ya, dice, hasta aquí, ya no aguanto más, así que, que el pueblo, estaba rebelde, pero, fue aplacada, por causa, de Moisés, interceder, por aquel pueblo, rebelde, y con Tomás, y entonces, le dijo, bueno, está bien, yo, enojado, con la ira de Dios, de Dios, yo estoy, a Moisés, le recordó, también de paso, a Dios, y le dijo, tú prometiste a Abraham, a Jacob, a Isaac, que le darías esta tierra, de Canaán, tierra que fluye, leche y miel, y ahora lo vas a matar, y entonces, el Señor le dijo, bueno, está bien, pasa todo este pueblo, para el otro lado, para allá, y, llévalos a la tierra prometida, pero, mi ángel irá, con, delante de ustedes, pero, yo, no iré, en medio de ellos, o sea, en otras palabras, yo me quedaré, yo no, estaré con ellos, pero Moisés, entonces, ahí, pidiendo misericordia, le dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, no me saques de aquí, entonces, allí estaba entonces, Moisés intercediendo, y llevando una posición a Dios, Señor, ten misericordia, que esa ira, baje, y no acabe este pueblo, entonces, el Señor, cediendo la petición de Moisés, le dijo, está bien, yo haré lo que tú quieres que yo haga, que tú me estás pidiendo, y entonces, Moisés le dijo, Señor, si ella lo gracia en tus ojos, este, ve delante de nosotros, y muéstrame tu gloria, entonces, allí, el Señor, lo que le dio fue, bueno, no, hombre, no puede ver mi rostro y vivir, pero, haz algo, le dice, métete en la roca, en la hendidura de la peña, y allí, entonces, yo proclamaré, pasaré delante de ti, y, tú verás, entonces, mis espaldas, allí, entonces, ¿qué hizo? El Señor va a mostrarle, que, aquel hombre de Dios, aquel profeta, que, había traído, entonces, este pueblo, a través de un mensaje, que lo había sacado, que había proclamado, que matar un cordero, y, molarlo, comérselo, y poner la sangre en el linter de la puerta, los que oyeron ese mensaje, salieron, o sea, una proclamación del evangelio allí, de lo que es la salvación, para cada uno de ellos, pero ahora, estaban revelados, allí, en el desierto, pero ahí, Moisés, entonces, Señor, te ruego que me muestres tu gloria, muéstrame tu faz, tu rostro, y allí, entonces, el Señor, métete en la hendidura de la peña, y yo, te voy a mostrar, a ver, a mi espalda, le dice el Señor, y vemos allí, que en el capítulo, Éxodo 34, en el versículo 6, allí entonces, vemos que las misericordias de Dios, y la ira de Dios, igualmente, que son grandes, bastante grandes, para allí, con el ser humano, lo lento que es Dios para matar al hombre, que no cree que en ellos se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice entonces el versículo 6, 34, Éxodo, Éxodo 34, versículo 6, y dice, pasando Jehová por delante de él, o sea, de Moisés, para mostrarle su gloria, proclamó Jehová, proclamó Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, y piadoso, tardo para la ira, y grande en bendinidad, y verdad, aleluya, que guarda la misericordia, en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, y el pecado, y que de ningún modo, justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres, sobre los hijos, y sobre los hijos, sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros, y sobre los cuartos, alabados el nombre, del nuestro Señor Jesucristo, sé que, es grande entonces, su bondad, es grande, sus misericordias, que la ira de Jehová, está entonces, colocada allí también, pero él la retiene, por causa, que Dios, todavía tiene aquí, intercesores, tiene hijos todavía, sobre esta tierra, y no ha caído el juicio, que debería caer, para este mundo, por causa, de sus elegidos, de causa, de sus hijos, no cayó por causa, de Moisés, acabar aquel pueblo, y aquí igualmente, no ha caído el juicio, completamente, sobre esta tierra, porque aquí está entonces, el pueblo de Dios, su iglesia, su elegida, que él prestinó, de ante la fundación del mundo, como reyes y sacerdotes, para interceder, por el mundo, porque, estamos intercediendo, por el mundo, porque, el mundo, está puesto, en maldad, pero, Dios, en su gran misericordia, y bondad, en, es piadoso, y tardo, para la ira, él ya fuera, acabado este negocio, él ya fuera, terminado con este mundo, pero vemos que, a través del evangelio, está, proclamando, está, llamando, y diciéndole al hombre, que se arrepienta, alabado sea el nombre, del Señor Jesús, Jesús, entonces, vemos que, Dios, entonces, ha evangelizado, desde el principio, a todo, hombre, que ha venido, a este mundo, así que, en el árbol, en el huerto de Edén, le dijo ya, a Eva, y a, a Adán, que, el árbol, del fruto, del todo árbol, puede comer, menos del que está, en medio huerto, porque el día que él coma, ese día morirás, allí entonces, estaba proclamando, que, el evangelio, lo bueno, y lo que era, lo malo, pero vemos allí, en el capítulo, que hemos leído, de Romanos 1, versículo 20, lo que dice allí, porque la cosa, porque las cosas visibles, de él, su eterna potencia, y divinidad, se echa de ver, desde la creación, del mundo, siendo entendida, por las cosas, que son hechas, de modo, que son inexcusables, alabados el nombre, del Señor Jesús, que significa eso, que, toda persona, amado hermano, amigo que me escucha, en esta hora, toda persona, sabe, y entiende, por la sabiduría, que Dios, le ha dado, que ha determinado, en este cuerpo natural, que nos ha hecho, tan perfecto, que, algo sobrenatural, tiene que ver, en este mundo, porque, nadie puede poner, como vamos a decir, como le dijo, el Señor, a Hawk, donde estaba yo, donde estabas tú, cuando yo fundaba la tierra, o sea, que, como es que, la tierra, esté flotando, allí, en el espacio, allí, como esté flotando, y que no se va, para los lados, y choca con los otros planetas, que están allí, colocados también, o que, se viene hacia abajo, por qué la mantiene, o sea, cuáles son sus bases, cuáles son sus medidas, como le dijo el Señor, a Hawk, es algo sobrenatural, la ciencia, los científicos, pueden dar, una determinación, en un estudio, que lo hagan, pero no, no hay, cosa que justifique, lo que Dios, ha puesto tan perfecto, como es que la bola, de fuego, que está allí, que es el sol, la lumbrera mayor, no llega, y consume la tierra, o los otros planetas, que el choque, se vaya a un lado, no, hay una perfección, directamente, que es propuesta, por la mano de Dios, en su creación, por eso, dice la Biblia, que esto, esta verdad, está, y su divina potencia, se echa de ver, desde la creación, del mundo, siendo entendido, por las cosas, que no son hechas, que son hechas, de modo que, son inexcusables, inexcusables, la gente, no puede entonces, decir que, no hay algo, una mano poderosa, una mano, sobrenatural, que puso las estrellas, la luna, los planetas, hizo la tierra, y toda la creación, que está, vemos hoy en día, aquí colocada, si es que, algo, sobrenatural, que está allí, un Dios, invisible, que, Dios, se le está mostrando, a través del evangelio, eterno, de Jesucristo, para que usted pueda, entender más, las cosas, cosas que Dios, tiene reservadas, para nosotros, como hijos, e hijas de Dios, y mostrársela, al mundo, por tanto, quedarán inexcusables, porque, que dice el salmo, 19, los cielos, cuentan, la gloria de Dios, y la expansión, denuncia, la obra, de sus manos, bendito, es el nombre, del Señor, Jesucristo, su expansión, denuncia, la obra, de sus manos, cada una, fue colocada, en su posición, cada satélite, cada satélite, en cada planeta, cada estrella, y ella, las leyes, que Dios le colocó, no puede ser, quebrantada, dice la escritura, así que, Dios lo hizo, y la puso ahí, de esa manera, algo, que, quien le dice, a un árbol, por ejemplo, aquí, nosotros tenemos, los países, donde hay las cuatro estaciones, invierno, y cuando viene ese invierno, y verano, y viene invierno, el verano, hay las flores, la primavera, vienen, están muy hermosos los árboles, pero cuando viene el invierno, viene entonces, empieza a nevar, y al nevar, entonces, viene el frío, la temperatura, quema los árboles, las hojas, las marchitas, se secan las tumbas, y allí entonces, se seca aquel árbol, pero, quien le dice, a aquel árbol, que le dice, a la sabia, donde está aquel árbol, baja, desciende, a la raíz, escóndete, para que no mueras, quien le dice a eso, al árbol, de esa manera, no, hay una fuerza sobrenatural, hay algo, que lleva, a esa sabia, bajar hasta las raíces, y allí esconderse, hasta que pase el invierno, y allí entonces, al pasar el invierno, esa sabia, vuelve, a brotar otra vez, salir, por los tallos, llegar a las ramitas, y vuelve a ser entonces, hojas, y el árbol, vuelve a echar, copa nuevamente, flores, y allí, frutos nuevamente, pero, vemos que es, lo sobrenatural de Dios, por eso, que dice, que son inexcusables, no hay excusa, para el ser humano, que si existe un Dios, verdadero, por lo tanto, el hombre, necio, el incrédulo, dice allí, no hay Dios, no existe Dios, pero, Dios le dice, son inexcusables, ellos tienen que entender, que hay algo sobrenatural, una fuerza, sobrenatural, que Dios, existe, entonces, al ser inexcusable, dice el versículo 21, dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, como a Dios, ni dieron gracia, antes se desvanecieron, en sus discursos, y el necio corazón, de ellos, fue entenebrecido, diciéndose ser sabio, se hicieron fatuos, entonces, aquellos incrédulos, que dicen, no existe Dios, Dios se les revela, y les dice, esta es la verdad, pero, como son incrédulos, son hombres necios, que creen en su propia sabiduría, están en sus propios caminos, entonces dicen, no existe Dios, así que, Dios, soy yo, el Dios, es tal persona, es el oro, es la plata, es la riqueza, entonces, allí entonces, para ellos, no existe Dios, ese Dios sobrenatural, pero Dios se les ha mostrado, Dios le ha dicho, que sí existe, porque cuando, se cortan, y entonces, ellos sanan automáticamente, pero quien sana la herida, ah no, que fue el tremendo médico, que me sanó, no, él te hizo, te cortaste, él te coció, pero el que te sana, el que te pone nuevamente, lo, cada, este, eh, detalle, que te falta allí, en la cortada, así, cada cosa, miembro del cuerpo, que empiezan a salir allí, para obrar, y cerrar esa herida, y el sanador, la hace es, nuestro señor Jesucristo, que él es nuestro sanador, pero no es el médico, entonces, vemos aquí, que son las cosas sobrenaturales, que Dios hace, ahora dice el versículo 22, diciendo ese ser sabio, se hicieron fatuos, y troncaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza, de imagen de hombre, corruptible, y de aves, y de animales, de cuatro pies, y de serpientes, entonces, que vemos allí, que el hombre entonces, que ha hecho, el hombre incrédulo, el hombre fatuo, el hombre, que dice, no existe Dios, entonces, en vez de, eh, adorar, de darle gloria, honra, al creador, entonces, le dan honra, entonces, es a la creación, ¿cómo es eso? ah, porque se hacen entonces, ídolos, se hacen, muñeco, para hacerlo, como dioses, lo hacen entonces, adoran entonces, lo, agarra un árbol, y de ahí el árbol, hacen un muñeco, y lo ponen como un hombre, y empiezan a adorarlo, o hacen de oro, o de metal, el muñeco, como un hombre, y allí empiezan a adorarlo, como un dios, o sea, adoran, en vez de adorarlo al creador, adoran entonces, a la creación, porque el madero, lo creó fue Dios, el metal, lo creó fue Dios, entonces, empiezan entonces, erradamente, a adorar entonces, lo que no es, y adoran entonces, animales, aves, y adoran entonces, los planetas, como Saturno, Neptuno, Júpiter, empiezan a adorar entonces, cualquier cosa, aún, el dios sol, la diosa luna, y todas estas cosas, como usted vea como, el hombre puede pervertir entonces, la creación de Dios, pero Dios, les ha dicho que son inexcusables, porque Dios se lo ha mostrado, y se lo ha declarado, que hay un Dios, todopoderoso, que él creó todas las cosas, alabado sea, nuestro padre celestial, así que son inexcusables, alabado sea, en el nombre del Señor, dice lo que dice el versículo, 24, por lo cual, también, Dios, los entregó, en inmundicia, en concupiscencia, de sus corazones, de suerte, que contaminaron, sus cuerpos, entre sí mismos, ¿por qué causa? porque, Dios le ha mostrado, la verdad, y la rechazan, dan la espalda, a Dios, a través del evangelio, y Dios, entonces, los entrega, entonces, a sus deseos, concupiscente, el cual dice, el versículo 25, los cuales mudaron, la verdad de Dios, en mentira, honrando, y sirviendo, a las criaturas, antes que al criador, el cual es bendito, por los siglos, amén, alabado sea, el nombre, del Señor Jesucristo, entonces, vemos, entonces, que, ahí viene, entonces, una cantidad, de amados hermanos, amigos, de lo que, el hombre, cuando, rechaza la verdad, rechaza, la luz del evangelio, rechaza, lo que es la justicia, de Dios, entonces, viene, entonces, a caer, entonces, en las trampas, del diablo, viene a caer, en las garras, de Satanás, y entonces, allí, entonces, son atrapados, y, son, entonces, velados, a esta verdad, de Dios, porque, la rechazaron, y, no dieron gloria, al Padre Celestial, al Creador, sino, que honraron, a las criaturas, honraron, a lo creado, y no, al Creador, alabado sea, nuestro Señor Jesucristo, bendito sea, su gloria, vemos allí, Salmo, 14, porque, lo que dice, el, el incrédulo, no hay Dios, pero, Dios, se ha mostrado, desde el principio, de la creación, porque, lo que Dios se conoce, Dios, se lo ha mostrado, a cada uno de ellos, y allí, entonces, vemos que, cuando el hombre falla, y no ve, la voluntad de Dios, no ve, el Evangelio, que Dios, le está mostrando, la verdad, entonces, caen, allí, en el fondo, en las manos, de Satanás, dice el necio, entonces, en su corazón, no hay Dios, corrompieron, se hicieron, obras abominables, no hay quien haga bien, Jehová, miró desde los cielos, sobre los hijos, de los hombres, por ver si había, algún entendido, que buscara, a Dios, ve, entonces, que busca Dios, la gente, están buscando, cosas, entonces, adorando, cosas abominables, lo que Dios creó, y no al creador, pero Dios, ha mostrado, aquí, amado hermano, amigo que me escuchas, en esta hora, te está mostrando, lo que es, la necesidad, del Evangelio, para la vida, del ser humano, mostrándote, a través de ella, donde Dios, te quiere llevar, qué posición, te quiere dar, qué te quiere dar, entender el Señor, allí, tú puedas comprender, quién es Dios, cómo, qué hace Dios, qué, qué es lo que quiere Dios, para tu vida, y Dios, te lo va a mostrar, a través de qué, del Evangelio, por eso, amado hermano, es la importancia, de ver esa grandeza, esa gloria, sus misericordias, que son infinitas, que dijo el Señor, en el salmista, el santo, en Salmo 103, misericordioso y clemente, es Dios, lento para la ira, y grande en misericordia, es más, dijo, cuán lejos está, el oriente, del occidente, así hizo alejar de nosotros, nuestras rebeliones, Dios está esperando, a través, que, tú, reconozca tu posición, y tomes el Evangelio, y allí entonces, Dios, te bendecirá, como, mostrándote, sus facultades, mostrándote, que, Él, te quiere entonces, dar, a conocer, su posición, como, hijo e hija, de Dios, que así que, el Señor, te bendiga, en esta hora, y que sea usted entonces, llevando, esta palabra, allí a su corazón, y que sea atesorada, grandemente allí, para que pueda entonces, ver, lo cual, bueno, y cuán amoroso, es Dios, para con el ser humano, llevar, este Evangelio, a su vida, a su hogar, a través, de estas ondas de internet, por estos, humildes servidores, que le hablan, de este lugar, así que, Dios, les bendiga, grandemente, y oremos, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre Eterno, por tu amor, y tu misericordia, Señor Jesús, viendo, Señor Jesús, que, tus facultades, Padre Eterno, están allí, Señor Jesús, para mostrarse, al Señor, al ser humano, Padre Eterno, que no quieres, que nadie, se pierda, sino que, todos procedan, al arrepentimiento, oh, Padre Eterno, que tu evangelio eterno, Señor Jesús, que llegue, Señor, ayude a sus vidas, a sus corazones, y que puedan ellos resplandecer, que puedan hacer lo que tú dijiste, levántate y resplandece, porque tu lumbre ha llegado, oh, Padre Eterno, levántate entre los muertos, y te alumbrará Cristo, así que, usted quiera darle vida, al ser humano, pero vemos que, hay mucho rechazo, a través de que tu palabra sale, Padre Eterno, unos reciben, otros rechazan, pero, tu palabra no volverá a ti vacía, sino que, hará la obra, para el cual, tú la has enviado, tú conoces, Señor, cada corazón, sabrá, quién es lo que va a aceptar, y quién la va a rechazar, Señor, nosotros no somos jueces, para dictaminar tal cosa, pero, tú eres el juez, Padre Eterno, Pablo dijo, Pablo sembró, Apolo regó, y el crecimiento, lo da a usted, Padre Eterno, así que, creemos, Señor, en esta hora, que, la palabra que ha salido, Señor Jesús, hará esa obra, a la cual usted la ha enviado, en el nombre, Señor Jesucristo, la ponemos, en tus manos, Padre Eterno, oh, Padre Eterno, ayuda, Señor, a cada vida, Señor Jesús, que está en necesidad, clamando, de cualquier necesidad, Padre Eterno, usted es un Dios, Señor Jesús, de provisión, usted es un Dios, sanador, Padre Eterno, usted tiene todo, para darle, al ser humano, si tan solo, claman, creyendo, que usted, lo puede hacer, oh, Padre Eterno, lo ponemos, cada necesidad, en tus manos, en esta hora, en el nombre, del Señor Jesucristo, Señor, y que reciban, conforme, a tu voluntad, agradable y perfecta, en el nombre, del Señor Jesucristo, amén, y amén, bueno, le damos entonces, despedirnos, de este día, y será decirle, que para mañana, sea la invitación, que otros, mis hermanos, están aquí, llevando su palabra, que Dios me les bendiga, esperamos, que este mensaje, haya sido, de bendición, de corrección, y de fundamento espiritual, para su vida, estamos en el tiempo, en que las águilas, predestinadas, de la hora, con la visión profética, dada por el espíritu, alzarán sus alas, y su vista al cielo, esperando el cumplimiento, de la promesa, que el Señor ha dado, en el tiempo final, la verdadera iglesia, será una super iglesia, una super raza, a medida, que se acerca a él, ellos, serán tan igual a Jesús, que serán, la misma manifestación, de la palabra, del Dios viviente, es el tiempo, de la unidad, de Dios, con su iglesia, que el Señor, les bendiga, y, Gracias por ver el video.